¿Pero qué va a pasar en el stand hoy? Hoy, en el vivo, en vivo a la Bienal. ¿Qué vamos a tener? Hoy rompemos la Bienal. Hoy rompemos la Bienal. Así, literal, te lo digo. Ponemos los trapos, ¿eh? Estamos rompiendo. Estamos rompiendo. Exactamente. Va a ir el plantel de Puerto Vilelas a festejar... Su triunfo. ...y a presentar en la Bienal el primer título de su historia. 69 años después de su fundación, el conjunto portuario logró adjudicarse el torneo federativo de fútbol provincial chaqueño y accedió a jugar el torneo regional amateur. Va a estar el presidente, va a estar la copa, va a estar el experimentado Hilario Navarro y todos los jugadores que formaron parte de este proceso. Y la vamos a tener de ver de la Bienal durante un rato para conmemorar ese triunfo histórico en una edición histórica de la Bienal. Totalmente. Y hablando de la Bienal, ¿qué tenemos en la Bienal hoy? Obviamente tenemos una agenda de distintas actividades. Tenemos que recordar, obviamente, a la gente que los escultores están trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Pero tenemos acontecimientos hoy bastante importantes porque a partir de las 9 hasta las 17 horas va a ser el primer Congreso Internacional de Derecho de Arte. También va a estar... Ah, claro, es hoy lo del Derecho de Arte. Y también este Congreso Internacional reúne a jóvenes artistas. Y esto será, la apertura tengo entendido que es en el marco de la Bienal en el, por Avenida Alberti, Alberti Obligado, en el Social, Club Social. Sí, sí, sí. Bueno, hoy es la inauguración de la escultura de harina de Alejandro Arce que ya estuvieron trabajando desde antes que comience la Bienal porque tenían permiso. Es lo que hablaban los chicos recién justamente. Sí, sí, a las 18.30. Y también la inauguración de la escultura acuática de Fabiana Larrea. Mirá, ahí estamos mirando. Qué hermoso día ya, ¿eh? Esta es la Bienal en este momento. Gentileza de Cisa Argentina, ahí está. Qué hermoso. Qué hermoso que está realmente. Qué hermoso. Bueno, ahí están, en ese lugar, le contamos al país, en ese lugar del predio, son 14 hectáreas las que se han destinado entre el domo del Centenario y el parque 2 de febrero. Ese es el domo donde hay espectáculos cerrados, en ese lugar que es más blanco donde están los escultores y es donde, bueno, es como un círculo en el que están trabajando obviamente con sus obras y de dónde saldrá obviamente el ganador. Después está la competencia de hierros líder, está... De todo, sí, ayer se inauguró la competencia de hierros líder que ya estuvieron trabajando durante toda la madrugada porque ellos tienen que trabajar por 48 horas de corrido. A las 20.30 también va a estar el ballet Bagual de Fuentes. Bagual Fuentes. Sí, en el domo del Centenario. Y a las 21.45 está previsto, pero se puede extender un poquito más, va a estar Baglietto Vitale haciendo la previa con Stratus. Qué lindo. Sí, en el hermoso y la noche. Bueno, ayer estuvo Peteco Carabajal. Yo no sé si tenemos imágenes de Peteco Carabajal. Tremendo, ¿eh? Después le voy a pedir a Charlie, no lo voy a complicar ahora obviamente, pero lo que fue Peteco se bajó al público ayer. Sí. Se metió con la gente. Se metió con la gente a tocar el IN. Quiero hacer una invitación especial porque por ahí, no sé si los escucharon o todavía no saben, pueden pasar por el museo que está en la exposición de escultores del mundo y del norte grande argentino, donde estuvieron ya expusiendo, digamos, distintas mini esculturas algunos. Es tremendo. Está muy lindo, así que los invito a que puedan pasar desde las 9 hasta las 22 horas está abierto. Bueno, ayer se inauguró, ¿no? Se inauguró una nueva escultura. Exactamente. Se está inaugurando esculturas todos los días. Sí. De hecho, en la Bienal, por si la gente no sabía, ¿se acuerda que hace un mes, mes y pico atrás, fue noticia nacional y creo que también mundial, la escultura de Lionel Messi, Echel Margarita Belén? Sí. Está ahí. Está presente en la Bienal. Está ahí. Está ahí. Está presente en la Bienal. Está muy linda. Está espectacular. Vamos a ver si podemos tenerlo. Hay un par de imágenes en este día, pero ayer me encontré con esa sorpresa de que esa escultura estaba siendo expuesta ahí en la Bienal de las Esculturas.